¡Suscríbete al canal! ¿Por qué viene hasta aquí? Bueno doctor, porque estoy padeciendo de unos dolores en todo el cuerpo y también en una pierna y lo que usted me dice es que esos dolores son causa de bacterias que hay en el organismo que están afectando a los cartílagos del organismo, de todo el cuerpo. Están destruyendo el cartílago. ¿Por qué? Porque cuando hay infecciones no hay reproducción del cartílago. Entonces el hueso se pone hueso con hueso. ¿Usted desde cuándo siente dolores? ¿Desde cuándo está con molestias del hombro y de la... En dolores más severos hace dos años para acá. De antes, o sea, de aquí a cinco años atrás estaba sintiendo molestias, pero no los dolores tan fuertes como ahora. Pues que estos dolores van y vienen. No son dolores todo el tiempo. Pero hay momentos, hay días que yo me levanto bien y no tengo nada. Pero de momento empiezan esos dolores. Pero querían cambiarle la articulación coxofemoral, ¿verdad? Aquí de la cadera. Y me quieren hacer un cambio de cadera. Nosotros le estamos diciendo que nos dé una oportunidad de unos seis meses para que vea la diferencia. Nosotros tenemos ya varios pacientes con espondilitis anquilosante, especialmente aquí la doctora Mora. ¿Verdad? Ya tenemos pacientes, la niña aquella que venía sin moverse, hoy ya mueve la cabeza, las manos, ya camina. Entonces, esto para nosotros es muy sencillo y es muy... pues lo que estamos viendo, que es el problema de la espondilitis, es que hay una infección. Una infección que es producida por bacterias que no quitan los médicos. Dice, estás ahí, está destrozado ahí, no sabemos qué hacer. Le quieren operar a usted, ¿verdad? Sí, saben. Al hombro también le duele, el hombro derecho, ¿verdad? Está pesando un poco el dolor. Ok. Con nosotros tenemos la oportunidad de que se le va a quitar todo eso. Tenemos la oportunidad, ¿verdad? ¿Cómo ve usted aquí, doctora, todo esto? Bueno, de los síntomas que está mencionando, nosotros los podemos asociar a una espondilitis anquilosante. También venía con un diagnóstico previo de osteoartritis, también una coxoartrosis. Un poquitito, los síntomas son muy parecidos, pero al final de cuentas ya las radiografías nos dan con otro diagnóstico, el que acabo de mencionar. Haciéndole también estudios de laboratorio nos damos cuenta que trae también infecciones, por los cuales le vamos a iniciar tratamiento, infecciones por espiroquetas. Y vamos a esperar que, al igual que los demás pacientes, el espacio que tiene, el espacio que tiene reducido, lo que es la cabeza del fémur y la cadera, lo vamos a volver, lo vamos a hacer más amplio, el espacio. El espacio que hay, por ejemplo, este espacio que ven aquí, con este espacio que ven acá, si ven que este espacio está más reducido, este espacio está un poquito más amplio, vamos a hacerlo más amplio. Esto lo vamos a volver, vamos a volver a repetirlo dentro de tres meses y seis meses para ir viendo la diferencia en cada determinado tiempo y pues vamos a demostrarlo. También estoy viendo que tiene una resonancia magnética de la columna cervical, en donde sí tiene hernia de disco. Pequeña pero tiene. Pequeña pero tiene, estamos viendo también aquí este espacio y ese se va a empezar a reducir. Y es por eso la sintomatología que ha estado teniendo de tantos años, dolor de cuello, de hombros, de brazos, de las piernas, de la cadera, etcétera, en donde le daban otros diagnósticos. Vamos a iniciar el día del contratamiento y esperamos ver resultados dentro de tres meses. Tenemos un doctor que le va a ayudar allá, ¿verdad? Sí, señor. Que creo que nos va a ayudar cuando tengamos otro paciente que no pueda venir de allá. Sí, señor. Vamos a estar hablando con él, ¿verdad? Cada mes ya dijimos qué es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Y va a ir viendo él cada tres meses que le tome sus radiografías para que vaya viendo el cambio, ¿verdad? Entonces, ¿usted ha visto otros pacientes aquí con nosotros? Sí, señor. ¿Qué dicen los pacientes aquí con nosotros? Bueno, que sí se sienten mejor. Sí, ¿verdad? De diferentes diagnósticos, ¿verdad? Sí, que hay recuperación. Así es. Que se ve el cambio. Sí. Bueno, señora, usted es de Colombia pero vive en Florida, en la Florida. Y, pues, que tenga buen viaje para allá. Esperamos verle en unos tres, cuatro meses, pero vamos a ver qué hacemos. Cómo no, gracias, doctor. Ok. Que tenga buen viaje para allá y vamos a estar pendientes de usted. Bueno, muchas gracias. A ver si nos manda un video, ¿cómo va? Gracias. 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 Gracias.